Ingresa a www.eljujuy.com Jujuy en toda su expresión Buenas noches a todos Muchas gracias por haber venido a compartir esta cena Estoy muy feliz Porque la experiencia que viví Es muy importante Quiero agradecer al Centro Gaucho Por haberme dejado la oportunidad De, no sé, de ser yo misma creo Porque me gusta bailar El Centro Gaucho hizo muchas representaciones por la iglesia San José Obrero de acá del barrio Cuyalla Quermés Misioneras Y siempre estuve bailando con Jairo, mi acompañante Y creo que la experiencia más importante y linda para mí Fue el Día del Niño Que me animé a animar como payasa Y me hizo muy feliz Y esto es una experiencia muy linda También haberlos representado en la Semana de la Tradición Son tantas personas que tengo que agradecer Y, bueno Empiezo por la familia Valencia El presidente Don Juan, sus hijas, su esposa Por habernos abierto las puertas de su casa Para ir a practicar en el campo Compartimos un montón de cosas A Don Oscar Que era quien me acompañaba Hasta los alizos También a Don Serapio Que siempre estuvo al pendiente de todo Y en especial Que tengo un cariño muy grande Es a Doña Inés Alancay Ella fue mi maestra de copla Y le tengo un cariño muy, muy grande La quiero muchísimo como si fuera otra mamá Te llevo en mi corazón, Meri A su familia, a su hijo También a las señoras cocineras Que siempre Siempre las vi en todas las fiestas A Doña Pastora A Doña Berta A sus hijas A Gisela también A Vilma A Doña María Don Choco Son muchas personas A los padres de Amira Quisiera nombrarlos a todos Pero es una lista bastante grande Bueno, compartí momentos hermosos También con el campeonato de fútbol Fue una experiencia muy linda Y la verdad que Me siento en familia Todos son tíos, primos Así que bueno, yo también ya me siento prima Sobrina de todos Así que Saluda a todos contigo Y bueno, especialmente a mi familia A mi mamá, a mi papá, a mi hermana Que nos quedamos hasta altas horas de la madrugada Haciendo souvenirs Ensayando Para todos los eventos que el Centro Gaucho realizaba Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa Y mi corazón está con ustedes Y bueno, estoy Bueno, ahora soy socia del Centro Gaucho Y sigamos para adelante Y bueno, también quiero agradecer al grupo de paisanas Que son mis amigas todas Gracias a Jessy Venencia Que es la paisana provincial del Éxodo Jujenio Por haber venido Las demás chicas no pudieron llegar Pero sé que A cada rato me mandan mensaje Me dicen Perdón, no pudimos llegar Bueno Las amo a todas Las quiero un montón Están en mi corazón Y también agradecer a Jorge Luis Vilte Por haber venido Siempre nos acompañó En todos lados Con fotografías, videos Alentándonos Agradecer a Sergio Jaramillo También no pudo venir Pero también siempre estuvo con nosotras A la Federación Gaucha Y bueno Mi corazón está con ustedes Estoy muy feliz Soy muy feliz Y bueno Estoy feliz por haberlos representado Muchas gracias Bueno Como ustedes ya vieron Han pasado Las voces de cada uno El sentimiento de cada uno Así que ahora Ahora que hablo de Serapio Lo que siente Los Serapio Que puede sentir Ahora invitamos Para dar el cierre De todos estos agradecimientos A ver Si me olvido de alguien Alguno de la comisión ¿A dónde está Don Polo? A Yesir acabo Les he visto de entrar por ahí A ver Don Hipólito Cruz Vicepresidente del Centro Gaucho Y también La protesorera ¿Dónde anda? ¿Dónde está la protesorera del centro? ¿Está escondida? Que se acerque para acá también Por favor ¿Dónde está la señora pastora Toconaz? A ver señora pastora ¿Dónde anda? ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está Doña pastora? Por favor que se acerque un momentito También que haga sentir su voz Bueno acá le dejo Para escuchar un poquito Al vicepresidente A Don Hipólito Cruz Un hombre que está accidentado Pero igual él viene A la pelea ¿No hombre? Estamos presentes Así que le dejamos un poquitito Para que él salude también En esta despedida a Edith Y a Amir En primer lugar Buenas noches a todos Muchísimas gracias por la reunión Me está participando Me está compartiendo ustedes ¿No? Es muy lindo ver Todo el centro gaucha Seguido unido Y agradecer a Edith Que nos representó El día de la tradición Y a Amir El día de la De la mini paisanita Y estoy muy orgulloso Con la Edith Porque hemos compartido Muchas cosas con ella Y con la Amir Y bueno Agradecer a todo El público Que está acá Una buena Buena noche Y que lo pasen Muy bien Muchísimas gracias Y agradecer A la La que va a ser Coronada hoy día Y a la Mini Paisanita Muchísimas gracias Bueno Muy bien Bien Entra a nuestro organismo